Eran varios cristaleros, llévanse en el al lado Venían en su poder, armando y sofisticada Traían libres y cuentas, y tan gran sagrada Bacuta y cueva de Chivo, venían en trocarlindad Tomara que se asuste Con ropa que en la loda Me sugiero reterna Adentrán a Bojoa Ahí para el cielo invierno Pelearon casi una hora Y yo Estaba la PFP Judicial del Estado Municipales guachos Pero no la respetaron En desayunia de balas Aquellos hombres pasaron Estoy con Amén 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 Todas las dos me decidieron Pero algo más sucedió Dicen que un polvo negro Morando al de alto Y entre los perros hermanos Se les desapareció Si les desapareció Y si te siente Dime Otro distinto en el chapo Se va a ser el estero de tu boca Pues son de muy alto rango Son de los más valerosos Que tiene la voz del mando El viejo ¡Salocito viejo! He estado compadre He estado y salió ese corridazo Ese corridazo claro, claro que sí Y vamos a seguir enviando más Porque hay muchos más Por acá tenemos un montón de pantalitos por ahí Jejeje Que quiere Si o no Si Hay una canción que dice ¿Quién soy yo para decir que no? ¡Salocita viejones! Pobre leña de Perú Síganme En lo que me ha hecho un pequeñito Ah bueno No más no le diga a nadie por favor A ver bueno Escóndese compadre No Es que ¿Cuál? La canción del tirío El borrachito Y ese mero ¡Salud! Viejones no quiero que lo suban a las redes sociales por favor Subanlo a la red de voleibol que ya está en la esquina en el parque ¿Qué? Jajajaja A ver papáre A ver A ver A ver El Tremendo Morrachito El Tremendo Morrachito